No voy a darte más molestias En la vida No tendrás nunca Más angustias Por mi amor Y aunque me duele El corazón Por las heridas Nada hay de hacer Porque en amor Yo sé perder Me iré muy lejos Aunque me muera De amargura Nada me importa Si al saber Que eres feliz Que Dios te dé Toda una vida De ternura Para que olvides Lo que yo Te hice sufrir Ya me canso De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de no encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Mis amigos Que te vas Hay momentos Hay momentos En que quisiera Mejor Rajarme Y arrancarme Ya los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a buscar Y agarraste Por tu cuenta La parranda Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde andarás? Y ya no juegues Con mi honra Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la reja De un Peno Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiero Dios dame fuerza Que estoy muriendo Por irle a buscar Y agarraste Y agarraste Por tu cuenta La parranda Hace tiempo Que yo guardo Un sentimiento Recuerda 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 Lo que tú Viste En mi vida Hace tiempo Que yo guardo Un sentimiento Porque mi amor Porque mi alma Prietito Prietito Y lleva En el alma Tanto ruido Dime Que me diste Prieta Linda Creo Que me tienes Eñervado Porque todo Cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado Es Por tu cuenta Que me tienes En esta vida En esta vida Que me tienes Que me tienes En esta vida Por tu cuenta Amor Ven Las balas perdidas pegaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida ¿Quién hay el manzor que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con tu vida Cuatro despedidas las tengo Para ti escrita Cuatro despedidas las tengo Para ti escrita Ay, te las dejo pa' que llores Cuando te digan Va la perdida, va la perdida Y a mano estamos Pues ahí murió, pues ahí murió Adiós, 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 adiós Que tengas muerte en la vida Adiós, adiós, adiós